hola amigos qué bueno saludarnos después de yo creo que como mes y medio cosa parecida de no tener esta oportunidad de las transmisiones en vivo bendito sea dios va conectándose poco a poco nuestra gente nosotros hemos tenido un ritmo particular en estas transmisiones y es que ha sido según el número de suscriptores entonces la promesa que habíamos hecho es que al llegar a los 80 mil suscriptores hacíamos la transmisión pero sucede que por aquella época pues ya se van reactivando un poco las distintas misiones y no tenía oportunidad de realmente hacerla en la transmisión como yo quería así que bendito sea dios que tenemos ahora nuestra segunda parte es importante que se sepa que la primera parte de este tema criterios para identificar tu pareja se encuentra tanto en instagram como también en youtube así que bueno ahí lo puedes ahí lo puedes mirar iremos repasando algunos elementos de los que se dijeron en aquella ocasión pero por supuesto este es un tema nuevo o mejor dicho es la continuación de aquel tema estamos saludando estamos recibiendo saludos aquí muchas gracias estamos recibiendo saludos desde paraguay claudia donatela está la puerta del lado también nos está saludando pues muchas gracias muchas gracias es una gran bendición efectivamente poder conectarnos poder estar en vivo y yo pienso una cosa la salud de la sociedad depende en buena parte de la salud de la vida familiar porque la familia es es la gran modeladora del corazón y del pensamiento y de los valores de tantas personas en la familia aprendemos lo fundamental los criterios de vida pero también en la familia aprendemos algo que es clave y es qué hacer cuando las cosas salen mal eso es algo que se aprendemos algo que se aprende la familia hay muchas personas hablan de resiliencia y está muy bien que se haga eso es decir la capacidad de levantarse después de un fracaso después de una caída después de un problema grave eso está muy bien pero pero la resiliencia como confianza fundamental de que las cosas pueden ir más allá, pueden trascender después de un problema, después de un error. Dicho de manera más sencilla, la convicción profunda de que el perdón es posible, la convicción profunda de que la reconciliación es posible, la convicción profunda finalmente de que sí se puede seguir adelante, eso es algo que uno lo aprende en los primeros años de vida. Así que muy importante, muy importante que fortalezcamos la familia, y no se puede fortalecer la familia si no fortalecemos ese núcleo primero que se llama la pareja. Por eso todo el trabajo que podamos hacer para mejorar las relaciones de pareja, para que sean más honestas, para que sean más bellas, para que sean más felices, para que sean más transparentes, todo lo que se pueda hacer para que estas relaciones de las parejas tengan mayor consistencia, pues es un bien inmenso, un bien inmenso para la sociedad. Así que pues muchas gracias, vamos a saludar aquí un poco. Cuéntenos desde dónde se están comunicando. Hace poco veía algunos amigos desde Jujuy, en Argentina. Aquí nos están saludando desde Panamá, Isabel María. Muchas gracias por tu saludo. Luego hay personas que se extrañan de que nosotros saludemos a las personas que se conectan, pero es que es apenas natural. Ese es el estilo, ese es el espíritu de esta clase de comunicación. Desde Pamplona nos están saludando. Desde Perú, Marduk Fierro. Muy bien, desde Guayaquil, en el querido Ecuador. Monterrey, México. Barranquilla, Colombia, República Dominicana. Atención desde Los Ángeles, también desde México. Otro saludo. Y otro saludo desde México. Desde Brownsville, en Texas. ¡Qué bien! Bien, desde Bogotá, Amparo Aponte. Igualmente, ahí hay una bandera que es la bandera de Panamá. Desde El Paso, Texas. Bueno, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Como pasó tanto tiempo desde nuestra última transmisión, pues es bueno que ustedes, si quieren que este programa que apenas está empezando, lo puedan oír otras personas, es bueno que ustedes les compartan. Ustedes tienen sus redes sociales. Coméntenles. Miren, tenemos esta oportunidad de escuchar este programa en vivo. Bueno, en nuestro programa anterior, en nuestra primera parte, lo que hicimos fue básicamente presentar unos criterios generales para la escogencia de la pareja y después dimos lo que se llaman los criterios para el hombre. Lo que nos corresponde en esta ocasión es los criterios para la mujer. Mire, un saludo desde Guatemala, desde Ciénaga Magdalena, en Colombia, desde Corrientes, Argentina. Entonces, vamos a hablarte de criterios para la mujer. Quiero hacer una aclaración sobre cómo funciona esto de los criterios. Cuando nosotros decimos criterios para el hombre, lo que queremos decir es, pues que si eres hombre, si eres varón, es bueno que tú tengas luces para reconocer si realmente esa persona, esa mujer, es quizás la mejor pareja para ti. Por supuesto, son recomendaciones generales. En esto no hay recetas. Eso lo dijimos desde el principio. Pero cuando decimos criterios para el hombre es eso. Es decir, cómo el hombre, cómo el varón, si realmente toma en serio esta iniciativa, toma en serio estas palabras, pues puede darse cuenta, puede identificar y decir, oiga, pues parece que esta mujer realmente es la mujer de mi vida. Y yo quiero destacar, yo quiero destacar ese aspecto, la mujer de mi vida, de mi vida. Hay una frase de San Juan Pablo II que es clave. Y esa frase es, el que no está dispuesto a querer para toda la vida, no está dispuesto a querer. Así de sencillo. Así de sencillo. Escribe eso que te conviene. El que no está dispuesto a amar para toda la vida, no está dispuesto a amar. Y yo creo que esta frase es muy lógica. Y siempre que comento sobre esta frase, sobre este pensamiento, yo hago este comentario. Imagínate que una persona te dijera, mi amor, te voy a querer muchísimo hasta marzo del año entrante. Dime a qué te sabe esa frase. Dime qué produce esa frase dentro de ti. El que le pone un límite al amor, el que le pone un límite y dice, te voy a querer, por ejemplo, hasta marzo del año entrante, ¿me está queriendo hoy? Esa es la pregunta. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí de criterios, amigos queridos, nosotros hablamos de criterios porque estamos aspirando a parejas que realmente se amen para toda la vida. Y el que no está dispuesto a amar para toda la vida, no está dispuesto a amar, decimos con San Juan Pablo II. Lo demás son tonterías, son disfraces que ponemos, ¿no? Disfraces que ponemos para tal vez decirnos mentiras. Ese es el sentido de los criterios. Entonces, nuestro tema de hoy va a ser sobre los criterios para la mujer. Y por consiguiente, de lo que se trata es de cómo la mujer, que seguramente se siente muy entusiasmada, se siente, pues con eso tan bello que trae el amor, ¿no? Ese sentir que hay alguien que es especial para mí, alguien que me trata de un modo especial, alguien que me toma en cuenta, alguien que tiene detalles conmigo. Pues todo eso es muy bello para ti, mujer, pero lo mismo que dijimos para el hombre lo decimos para ti. Es decir, que necesitas criterios para que además de eso tan bonito que se siente, pues tú estés tomando la mejor decisión. Y te digo una cosa, es que lo bonito que se siente no se va a sentir todos los días. Hoy, por casualidad, me encontré en otro espacio, en otra red social, me encontré una pregunta que alguien hacía. ¿Cuáles son las sorpresas que te has llevado en tu vida matrimonial? Y un caballero respondía y decían, hacía una lista de sorpresas, oiga esta, hacía una lista, una lista como de siete, ocho sorpresas que él había tenido en su vida matrimonial. Y en esa larga lista, una de las sorpresas, con mucha honestidad lo decía, era descubrir un día, ¿yo qué hice? ¿Yo por qué me casé con esta mujer? Es decir, el sentimiento, el entusiasmo, la emoción, suben y bajan. Yo no voy a decir que tienen fecha de caducidad porque eso tampoco es cierto, pero suben y bajan, esto es real. Y por consiguiente, no se puede cimentar un amor para toda la vida solamente en el sentimiento. por eso esta parte de los criterios. Bueno, pues tenemos la alegría de un poco más de 250 personas que han querido conectarse hasta este momento. Les invito a que, yo digo después de saludarnos, porque esto es como saludarnos, hagamos un momento de oración, un momento de oración para pedirle a Dios que nos ilumine, que yo diga las palabras que puedan ser realmente de mayor provecho y que tú las puedas recibir con un corazón, con un corazón dócil, con un corazón dispuesto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, trae, por favor, trae, por misericordia, trae el don de tu Espíritu Santo para este encuentro que tenemos. Para estos centenares de amigos que se han conectado y que siguen esta transmisión en vivo, pero también para todos aquellos que después escucharán este mensaje. Padre Dios, hemos buscado con todo nuestro ser que nuestra intención sea recta. Queremos familias sólidas y felices. Queremos parejas sólidas y felices. Queremos hogares donde se respete y se celebre la gloria de tu amor. Hogares que sean un testimonio de la fidelidad que tú mismo, nuestro Dios y Señor, tienes. Señor, por tu amor, por tu bondad, acompáñanos en este momento con la gracia de tu divino Espíritu. Lo pedimos por la intercesión de María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ángeles de Dios, en las alturas del cielo veneráis al Altísimo y en los caminos de la tierra sois ministros de su providencia para con los hombres. Haced nuestros corazones semejantes a los vuestros, prontos a la alabanza de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hablemos entonces de los criterios para la mujer. Fíjate que esto de los criterios es algo como cuando uno tiene que limpiar las gafas, ¿no? Es como limpiar las gafas o como limpiar la mirada, limpiar los ojos. Hay una frase de Jesús en el Evangelio que siempre me impactó. Dice Cristo, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Pero si tu ojo está a oscuras, ¿cuánta, cuánta será tu oscuridad? Entonces, cuando buscamos criterios, buscamos tener ojos limpios. Y por eso hoy vamos a empezar hablando de cómo limpiar nuestros ojos. Este mensaje, como ustedes se dan cuenta, va dirigido en primer lugar a las mujeres, pero esto de limpiar nuestros ojos vale para todos. ¿Cómo limpiar los ojos? Limpiar los ojos es distinguir muy bien entre mis deseos y mis realidades. Porque a veces uno colorea con sus deseos, colorea la realidad. Y en el fondo, esa es una manera de engañarse. Cuando uno colorea la realidad. no te dejes engañar así. En inglés llaman a eso wishful thinking. Es como pensar con el deseo. Entonces es importante que nuestro deseo, que es lícito por supuesto, no sea el que coloree la realidad. Y me voy a un ejemplo de la mujer. para muchas mujeres el deseo de tener a alguien, de tener una pareja, de construir una historia, es algo muy fuerte. Y es normal que sea así. Me atrevo a decir más, es parte del plan de Dios que sea así. Ese deseo de la mujer de construir le puede llevar a olvidarse y aquí es donde los ojos se ciegan un poco que la construcción es entre los dos. Dios le otorgó a la mujer una gran generosidad. La generosidad de la mujer se muestra en muchas cosas. Se muestra, por ejemplo, en la manera como se implica en la relación. decía por ahí una escritora hace años, decía esta mujer, para muchos hombres el amor es un capítulo. Para nosotras las mujeres, decía ella, el amor es todo el libro. La mujer se implica más, se implica más. Entonces, un error que hay que evitar es pensar que porque tienes tantas ideas, porque tienes tanta generosidad, porque tienes tanta capacidad, mujer, para darlo todo, para entregarlo todo, cuidado con cometer el error de creer que la construcción se puede hacer de un solo lado. La construcción en la pareja siempre es de los dos. Y aquí hay un error, segunda advertencia, que se puede cometer también. Sobre todo cuando la relación está empezando, el hombre suele ser muy dócil. Estas son advertencias. Yo sé que hay hombres que no me van a querer después de este en vivo. El hombre, el hombre fácilmente puede caer, bueno, puede caer, no es una caída, ¿no? Pero el hombre fácilmente toma una actitud de gran docilidad al comienzo de una relación. Y hay varias razones para esto. Por ejemplo, pues, como ella le gusta tanto a él y como él estima que es una mujer pues agradable, él quiere en cierto sentido asegurarla y sabe que para asegurarla es necesario pues que ella se sienta bien. asegurarla significa complacerla. Ojo con esa frase. Asegurarla significa complacerla. Entonces, esa gran docilidad del hombre muchas veces se muestran cosas como estas. Por ejemplo, ella le dice y muchos hemos hecho chiste de eso, ¿no? Ella le dice a él ¡ay amor! ¿cómo te verías de bello si te dejaras como crecer un poquito más ese cabello? A mí me gusta como que tu cabello caiga un poco más, tú tienes, no sé, me gusta. Ella le dice eso y él cambia el peinado y se deja crecer el cabello. Y esto puede crear en la mujer una falsa, una falsa idea y es la idea de que esa docilidad del varón va a permanecer para siempre. Yo me acuerdo una historia chistosa, pues chistosa para mí, de un amigo yo lo conocí antes de la historia que voy a contar. Este era un hombre pues con algún sobrepeso. A ver, no era una terrible obesidad pero tenía un sobrepeso. Y él estaba perdidamente enamorado de una chica bastante más joven que él. Una chica que tenía dentro de sus requisitos en el aspecto físico pues que el hombre fuera como más fit. Un hombre que fuera como más cuidadoso de su salud, más atlético, por supuesto más delgado, hombre de gimnasio. Hoy para muchas mujeres eso es muy importante. Creo que antes esos elementos no eran tan importantes. Hoy lo son. entonces pues esta mujer le hizo ver al señor este, el amigo mío, le hizo ver eso. Oiga, yo dejé de verlos unos meses, ya se hicieron novios efectivamente. Cuando volví a verlo el hombre estaba irreconocible pero irreconocible de lo buen mozo, irreconocible de lo delgado y de lo atlético. El tipo estaba convertido como decía mi papá en una lámina de hombre. ¿Y quién había hecho ese milagro? La chica esta, a la que también ciertamente aprecio mucho. Bueno, esa relación no acabó bien. Ellos, ellos en particular se separaron. Pero lo que te quiero decir es que la mujer puede tener la falsa idea de que como en el principio de la relación hay tanta docilidad de parte del hombre porque él quiere asegurarte mujer y él sabe que asegurarte significa complacerte. Entonces la mujer puede tener una ilusión óptica pensando que ella está completamente gobernando la relación y que por consiguiente está muy fácil construir la relación así porque las cosas van a ser del gusto de ella, porque las cosas van a responder a las expectativas de ella. Y de aquí viene otro error que también es ilusión óptica de parte de la mujer y es la ilusión de que ella lo podrá cambiar. Usted no se ha preguntado por qué tantas mujeres por ejemplo se casan y saben que el hombre pues era con grave tendencia alcohólica o el hombre era con tendencia drogadicta, drogadicción así tal cual o el hombre era mujeriego, era superficial, era fiestero. Y esta mujer tiene la idea de que él es así pero yo lo voy a poder cambiar. Y ella tiene esa idea porque efectivamente al comienzo de la relación ella con que le pusiera un mensajito de texto, ella le ponía un mensajito de texto a él y le decía ay amor yo no quisiera que fueras a esa fiesta, yo no quisiera que fueras a ese paseo, un paseo al que ella no podía ir pero la invitación estaba abierta para él por decir algún paseo de su trabajo de él, un paseo de su estudio y entonces ella le pone nada más como decimos hoy un whatsapp le pone un mensajito de texto yo la verdad no quisiera que fueras a eso y él no va no fue ¿qué quiere decir eso? tengo poder lo tengo aquí controlado y resulta que y resulta que el cambio de él pues es un cambio temporal porque las relaciones tienen sus etapas las relaciones tienen sus procesos entonces en el primer mes en los dos primeros meses es donde probablemente él va a mostrar su mayor docilidad a algunos de la docilidad les dura más tiempo y eso crea esa ilusión óptica esa ilusión de que yo no voy a poder cambiar pasa el tiempo ¿y qué crees? pues que él ya no está en tónica de tengo que asegurarla sino ahora él está en esta otra tónica ya la tengo segura entonces los dinamismos que él tenía cuando se trataba de asegurarla ya no son los mismos dinamismos que él tiene cuando ya la siente segura ¿si me estoy explicando? entonces si si él al principio parece demasiado dócil muy posiblemente es por eso porque él está en la fase esto sucede de manera inconsciente o sea no estoy hablando aquí de que los hombres pues son una especie de raza perversa maquiavélica que están por allá imaginando yo voy a hacer esto y cuando la tenga segura voy a hacer esto otro no simplemente es la dinámica de la relación la que se va dando y en la dinámica de la relación esto es lo que pasa de hecho si tu mujer te examinas o mejor si examinas a otras mujeres si miras el caso de otras mujeres tú te darás cuenta que también la mujer tiene unos cambios bastante fuertes en esos primeros meses de noviazgo también ella quiere asegurar a su hombre y entonces ella sabe que es muy importante gustar pero es muy posible también es muy posible que después de un tiempo pues ya ella empieza a descuidarse porque ya lo siente seguro entonces ella que procuraba estar pues no como si fuera pues para un banquete de gala pero ella que procuraba estar siempre bonita arreglada maquillada peinada así con su ese peinado que le queda tan bien pasa el tiempo y como ya lo siente seguro pues ya que me quiera como me quiera porque ya está seguro o sea lo que quiero decir es que esto pasa de lado y lado bueno entonces terminemos ahí ese punto que es el punto de limpiar un poquito nuestros ojos que es lo que hemos dicho limpiar los ojos es descubrir la diferencia entre deseo y realidad pero también según acabamos de decir es descubrir la diferencia entre presente y futuro hay que descubrir esa diferencia porque el amor tiene sus fases tiene sus fases en todos en todos los campos de la vida sucede mira si estuviéramos hablando de vocación religiosa de vocación sacerdotal tendríamos que hacer comentarios parecidos a estos pero sigamos con nuestro tema hagámonos una pregunta buscando nuestra línea que es la línea de los criterios no hagámonos una pregunta que hoy despista a muchas mujeres muchas mujeres se despistan con esto y es el tema de la iniciativa un tema que hoy se ha vuelto un poco confuso porque hoy hay como una especie de insistencia en la mujer empoderada la mujer empoderada y esa mujer empoderada muchas veces significa una mujer con cierto grado de masculinización es la mujer que toma más o menos esta decisión no hay nada que pueda un hombre que no lo pueda yo como mujer dentro de la lógica del llamado empoderamiento hay mucho de esto hay mucho de no hay nada que pueda el hombre que no pueda yo y las noticias de los medios de comunicación favorecen esa idea a través de el anuncio de los primeros ¿no? entonces esta es la primera mujer astronauta después este es el primer vuelo comercial con una tripulación completamente femenina eso fue noticia si usted busca en internet en cualquier buscador buponi tripulación completamente femenina o palabras parecidas ahí le vuelve a salir la noticia eso fue noticia como quien dice para volar no necesitamos un hombre el tema de las orquestas solo femeninas ahí está el tema del fútbol femenino ahí está hace a tiempo está también la lucha libre de mujeres que suele tener un comportamiento que suele tener un componente yo me atrevo a decir casi morboso entonces la lógica del empoderamiento lleva a la mujer casi de un modo inconsciente lleva a la mujer a este pensamiento todo lo que puede hacer un hombre lo puedo hacer yo por consiguiente porque hay que esperar a que la iniciativa sea del hombre en términos por ejemplo de ese lo que en mi tiempo acuérdense que yo soy del siglo pasado lo que en mi tiempo se llamaba declararse o sea declararle su amor entonces entonces muchas mujeres se preguntan si no tendrían que tomar ellas más iniciativa más iniciativa significa por ejemplo eso hacerle ver al hombre lo que pasa es que tú me gustas mucho porque no somos algo nosotros o bueno tal vez de un modo más poético pero dicho en el lenguaje de antes que sea la mujer declarándose al hombre me gustaría ya que ustedes están participando me gustaría que ustedes comentaran los que están ahí escribiendo me gustaría que ustedes comentaran ustedes que opinan de esa idea de la idea de que la mujer sea la que le declare su amor su gusto y su amor al hombre ustedes que opinan a ese respecto yo voy a seguir aquí comentando pero quizás sale algún alguno de estos apuntes de ustedes que es bueno pues repetirlo hacerle eco para todos entonces este tema del empoderamiento femenino ha llevado a muchas mujeres a preguntarse eso y no solamente en el tema de declararse o sea de declararle su amor a un hombre sino también en muchas otras cosas por ejemplo por ejemplo si vamos a comer yo pago lo mío yo pago lo mío si estamos en un vehículo están los dos en un vehículo entonces ella no espera a que él le abra la puerta porque yo no soy ninguna damisela yo no soy ninguna princesa yo soy una mujer yo soy una mujer suficiente como vi un meme por ahí en estos días pero todavía no alcanzábamos a hacer el en vivo me pareció muy gracioso gracioso pero trágico atención porque decía una mujer yo ya no soy de esas mujeres que esperan a que un hombre les baje la luna si yo quiero la luna me la bajo yo sola bueno aquí los comentarios que estoy viendo dice por ejemplo aquí no por favor no lo hagan el hombre si no lo dice ve dice aquí que el hombre se declare primero la mujer tiene un diseño ya establecido que los hombres no se esfuerzan por conquistarnos y se han vuelto flojos dice ese tipo de actitudes hacen que los hombres pierdan la caballerosidad dice otra persona yo no le veo nada de malo aquí dice el hombre debe tomar la iniciativa bueno yo les voy a contar la observación que yo he hecho yo les voy a contar la observación que he hecho desde un punto de vista muy simple muy sencillito y el punto de vista es este la persona que recibe una propuesta queda en mejor condición o sea que estoy tratando de razonar como supuestamente razonan las empoderadas porque se supone que empoderar es darle poder a la mujer pero yo te digo una cosa tiene más poder la persona que recibe una propuesta y tiene menos poder la persona que hace una propuesta piénsalo un momento y verás que es así piénsalo piénsalo un instante y verás que la persona que recibe la propuesta en el fondo tiene más poder porque la persona que hace la propuesta es la persona que tiene la necesidad esa es la persona que tiene la necesidad por ejemplo si yo voy por un centro comercial y esta es una escena de la vida real si yo voy por el centro comercial por un centro comercial y como sucede hoy muchas veces una persona se me acerca oiga perdóneme perdóneme caballero quisiera hacerle una propuesta estamos ofreciendo unos planes de vacaciones muy interesantes regáleme un minuto ahí fíjate que me salí del plano romántico para que entendamos la idea ahí quien tiene como decimos en Colombia y que seguro en otras partes la sartén por el mango es esa persona la que me está proponiendo a mí un plan de vacaciones ahí donde está la necesidad la necesidad está de parte del que propone es él el que tiene que convencerme a mí o ella es esa persona la que tiene que convencerme a mí él o ella no mire nuestros precios son los mejores usted va a tener unas vacaciones de lujo por un precio sumamente cómodo por favor permítame le explico fíjate fíjate el lenguaje que utiliza por favor por favor ¿qué indica eso? que esa persona está en condición de necesidad no estoy hablando de condición de miseria no, no me lo interpretes de ese modo estoy diciendo que si se trata de poder el que recibe la propuesta es el que tiene más poder supongamos que yo estoy pensando en unas vacaciones digo hombre si necesito unas vacaciones voy a irme Bogotá está muy fría voy a irme a tierra caliente y yo entro a un centro comercial y resulta que en el centro comercial me proponen esas vacaciones me proponen esas vacaciones esa persona está en necesidad pero resulta que en el centro comercial también hay una agencia de viajes entonces entro yo a la agencia de viajes y pregunto ¿qué tienen ustedes para vacaciones en este momento? ahí soy yo el que está preguntando el que está preguntando el que está pidiendo el que está buscando está en menor condición que aquel a quien le preguntan aquel a quien le proponen aquel a quien buscan lo único que estoy tratando de decir con esto es que si tú me vas a hablar de empoderamiento la mujer empoderada es aquella la que hay que buscar esa es la mujer empoderada de hecho de hecho la mujer empoderada que es aquella la que hay que buscar puede darse el lujo de decir pues lo que dicen ellas según cuentan mira la verdad eres o sea aprecio mucho tus sentimientos no quiero que te sientas mal cuando ya ella dice eso ya el tipo entendió ya el tipo entendió ya él se dio cuenta esto no caminó esto no funcionó esta vez no fue ya él se dio cuenta y ella sigue diciéndole la verdad yo siempre te he visto como un amigo yo te he visto como mi hermano por ahí ellas dicen así palabras bonitas pero la mujer empoderada es aquella la que hay que buscar hay una tradición que tienen en varios lugares yo conocí de esta tradición en Guatemala mi saludo a mis amigos de Guatemala allá de Antigua por favor yo conocí esta tradición en Guatemala una tradición particularmente de los grupos indígenas cuando un hombre se va a casar ritualmente pues él tiene que ir a la casa de la chica a la casa de la novia y la costumbre entre los indígenas guatemaltecos es que si este hombre vaya por primera vez a pedir la mano como se dice tradicionalmente a pedir la mano de aquella mujer la costumbre eso me dijeron la costumbre entre los indígenas guatemaltecos es ahí me puede contar por ejemplo Ligia si es así Ligia está saludando desde Guatemala mire y también Mar Val Bert me comentan por favor ahí en los en sus comentarios me escriben eso pero a mí me dicen que eso es así que la tradición indígena es que jamás entrega una hija a la primera petición él llega el novio allá a la casa y dice me quiero casar con tu hija y la primera respuesta es no va a ser posible no y él tiene que irse él tiene que irse y tiene que volver días después a volver a repetir lo mismo y por segunda vez le van a decir que no y creo que esa es la tercera vez en donde ya él recibe un sí es decir la mujer no es fácil y es importante que la mujer no sea fácil es importante para el bien mismo de la mujer para situar adecuadamente la relación es importante ella misma tiene que tener la conciencia de que ese hombre insistió de que ese hombre la buscó eso le da una gran tranquilidad a la mujer y repito por última vez si lo que queremos es mujeres empoderadas créeme que no hay mujer más empoderada que la que se puede dar el lujo de decir sí o decir no además quiero contarles aquí en ambiente de familia quiero contarles que yo ya he conocido varias historias de mujeres que efectivamente han declarado sus sentimientos a los varones han declarado sus sentimientos y y que ha pasado pues que ahora son los varones los que les dicen tú eres una mujer extraordinaria yo te valoro muchísimo siempre ha sido muy importante para mí y pero sabes una cosa yo no sé yo te miro más como una hermana te miro más como una amiga bueno dejamos ese tema ahí vamos llegando a la conclusión entonces ¿cuáles son los factores? ¿cuáles son esos elementos esos tips que pueden ayudarnos en este discernimiento para las parejas y hoy muy especialmente para las mujeres? es importante quiero empezar por aquí es importante que ese hombre te respete donde no hay respeto donde no hay respeto ahí no hay nada olvídate de eso el respeto es fundamental el respeto significa respeto en el lenguaje respeto a tus principios respeto hacia tu fe respeto hacia tu familia respeto hacia tus orígenes respeto hacia tu cuerpo si él cree que puede ir respetar tu familia tus raíces tu cuerpo o puede ir respetarte con el lenguaje ahí no hay nada pero cuidado muy bien que te respete pero que no se te vuelva un hijo a ti te puede parecer que tener un hombre súper dócil un hombre al que tú le dices no es que yo no quisiera paseo a Bucaramanga yo quisiera paseo a Medellín si 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 mi amor entonces nos vamos para Medellín a ti te puede parecer en algún momento que ese esa docilidad esa súper docilidad asegura algo positivo y algo fuerte y algo bello para ti no te engañes no te engañes por una parte ya dijimos puede ser simplemente la actitud de un hombre que está tratando de asegurarte número uno y número dos va a llegar un día mujer en que lo que tú vas a necesitar a tu lado no es otro hijo tú vas a necesitar un líder y un esposo yo a veces hago chiste de aquellas mujeres a las que uno les pregunta tú cuántos hijos tienes y responden algo como esto dos o mejor dicho tres cuidado con eso cuidado con eso porque tú vas a necesitar un hombre tú vas a necesitar un hombre adulto con su criterio con su liderazgo con su fuerza interior con su proyecto de vida con su capacidad de salir adelante tú lo vas a necesitar entonces por ahora puede parecerte cómodo tener al súper dócil a tu lado pero eso no eso después aunque él perseverar así eso no te va a llenar entonces primer punto respeto sí pero un hijito eso no es lo que tú necesitas segundo punto evidentemente el amor de pareja incluye el deseo y yo siempre yo siempre que menciono esto lo menciono como parte del plan de Dios es que es parte del plan de Dios que el hombre le guste a la mujer que la mujer le guste al hombre y si vamos a ser todavía más concretos pues es parte del plan de Dios que que haya deseo entonces es natural que él te desee que se le note que te desee de hecho es preocupante que no se le note ahora bien cómo se va a guardar el equilibrio entre ese se le nota que me desea y vamos a llevar un noviazgo casto pues el tema del noviazgo casto espero que lo tratemos en otro momento en otro encuentro pero por ahora estemos de acuerdo en que si estamos hablando de relación de pareja el deseo es parte y eso hay que decirlo abiertamente y lo tengo que decir yo como sacerdote precisamente por lo que he dicho es parte del plan de Dios un saludo cordial a todos en este momento instagram me reporta algo más de 400 personas conectadas bendito sea Jesús seguimos con nuestro tema entonces el deseo es clave y es y tú tienes que sentirte deseada rectamente deseada pero aquí viene el rectamente deseada que él te desee importante pero que él no esté gobernado por el deseo mira si a ese hombre lo gobierna el deseo muy fácilmente lo gobierna la infidelidad si él no tiene deseo no sirve para pareja tuya tú tienes que gustarle a él y él tiene que desearte pues eso es parte del ser pareja pero si a él lo gobierna el deseo tampoco es buena seña porque si a él lo gobierna el deseo qué va a pasar si por alguna circunstancia ya él siente que tú no eres tan atractiva para él y resulta que a él lo gobierna el deseo qué crees tú qué va a pasar qué crees tú que va a pasar ahí alguien me pregunta aquí es un buen hombre pero no quiere casarse por la iglesia mira si se trata de un noviazgo y tú eres católica yo te respondo aquí automáticamente el que no aprecia tu fe en realidad no respeta tu fe punto así de sencillo no la respeta y tu fe es fe en el sacramento del matrimonio bueno entonces tenemos este tema del deseo que es clave llevamos dos puntos el punto del respeto que te respete que te respete sí pero que no se convierta en un hijo tuyo segundo que te desea correcto otro día hablamos más sobre el deseo pero que te desea es correcto pero que no esté gobernado por el deseo tercer tip tercera indicación es propio del varón el ayudar a construir soluciones el ayudar a abrir caminos esto es propio del varón muchas veces se dice que el varón tiene la mente orientada hacia objetivos hacia tareas y hacia logros por supuesto que las cosas cambian de un hombre a otro hombre y de una mujer a otra mujer hay mujeres que son increíblemente capaces en muchas cosas pero aunque tu hombre no sea vamos a hablar de un personaje de la televisión un MacGyver te acuerdas de MacGyver que se defendía en circunstancias muy difíciles con recursos mínimos aunque tu hombre no sea un MacGyver es importante que él quiera construir soluciones te lo voy a decir de esta otra manera si tú le comentas algo a tu novio porque esta charla pues es sobre todo para las personas que están en esa etapa de la vida ayuda también a orientar en otras etapas pero lo fundamental es ahí si tu hombre tú le comentas algo que es un problema para ti que es una dificultad y él toma lo que yo llamo actitud de amiga muchas amigas toman una actitud primero de profunda solidaridad y empatía es decir no que embarrada eso no pero que duro eso ay no que cosa figúrate que a mí me pasó lo mismo esa es la respuesta típica de una amiga la amiga la respuesta típica de amiga es la solidaridad la empatía la comprensión el cariño y siempre contar algo parecido a mí también me pasó algo parecido bueno está muy bien que las amigas sean así y está muy bien que tu novio tu esposo sea solidario comprensivo te escuche pero a ver no está proponiendo nada lo que te quiero decir es que es propio del amor del varón proponer buscar soluciones que a veces nosotros los hombres nos concentramos tanto en la solución que perdemos esa capacidad de empatía que la mujer siempre espera pero yo te digo una cosa mujer excelente que que tu novio sea así súper solidario y súper cariñoso y súper empático pero él ayuda a construir soluciones o no o no esa es una ese es un criterio importante porque el varón que ayuda a construir soluciones es un varón con capacidad de liderazgo y déjame hablarte para el futuro tú vas a necesitar un líder a tu lado en momentos de dificultad en momentos complejos de tu vida tener un líder tener un un piso firme tener un criterio claro es algo que tú vas a agradecer vas a agradecer muchísimo entonces estate atenta a eso este hombre es solo comprensión y no propone a veces repito se da es el caso contrario que el hombre quiere resolverlo todo y le falta como esa empatía como ese cariño pero estoy destacando el tema de que el hombre debe proponer soluciones no todo el tiempo no frente a todo pero lo que te quiero decir es que si no aparece esa dimensión de proponer soluciones no aparece por ningún lado preocúpate pero a la vez que es importante que el hombre proponga soluciones también es importante que entienda que tú no eres un apéndice de él o sea que entienda que tú también tienes vida propia es importante que él entienda que es maravilloso que tú estés con él y que él esté contigo es maravilloso eso pero pero tú tienes vida propia siguiente criterio es importante que este hombre sienta que tú eres de él y cuando hay amor y cuando hay respeto esa sensación de que yo soy de él no es desagradable para la mujer en absoluto yo se los puedo decir por la bondad de Dios me voy acercando a 30 años de sacerdocio yo se los puedo decir con conocimiento yo no digo de causa sino con conocimiento de muchos pero muchos casos la mujer cuando se siente amada respetada apoyada siente deliciosamente yo soy de él y es importante que ese hombre te haga sentir eso que de alguna manera tú eres de él y yo no estoy hablando aquí únicamente de la posesión física la posesión que se da en una relación sexual sobre todo porque nosotros creemos y predicamos noviazgos castos que excluyen por supuesto una relación sexual pero es que es importante que antes del sexo ya él te haga sentir que tú eres de él es importante eso y como esto no te lo dicen en otra parte yo te lo voy a repetir aquí es importante que antes del sexo antes del sexo él te haga sentir que eres de él a la vez es importante es importante que él se dé cuenta que de alguna manera también es tuyo como esa palabrita que utilizan en inglés yo ya he sido tomado yo ya soy de alguien y esto es bíblico San Pablo dice San Pablo dice el cuerpo de la mujer es de él del marido y el cuerpo del marido es de ella lo pone así en simétrico entonces muy bello que él te haga sentir que tú eres de él pues sin excederse en celos y cosas de esas porque es que también hay unos celos enfermizos que no van a ninguna parte entonces hermoso que te haga sentir que tú eres de él sin celos enfermizos pero que él muestre que también se va sintiendo parte tuya se va sintiendo tuya y por último lo dejo de último pero es para destacarlo es absolutamente clave que este hombre tenga a Dios en su corazón y te lo voy a decir de la manera más brutal posible el hombre que no tiene a Dios en su corazón se cree Dios así como me lo estás oyendo el hombre que no tiene a Dios en su corazón de algún modo se cree Dios y es muy aburrida la religión de adorar a un hombre no solo aburrido es trágico es terrible y acaba mal por eso es importante que tú sientas que este hombre te prefiere a ti tal vez esa es la señal humanamente hablando la señal más clara este hombre te prefiere a ti eso es clave pero que prefiriéndote a ti prefiriéndote a ti él ama a Dios y lo ama sobre todas las cosas esa es una gran garantía para ti el hombre que ama a Dios sobre todas las cosas ni se cree Dios ni te cree Diosa y te digo una cosa a ti te conviene que no te crean Diosa porque el que te crea Diosa no va a saber qué hacer con tus defectos que los tienes con tus errores que los tienes con tus pecados que los tienes a ti no te sirve que te crean Diosa y a ti no te sirve creerlo Dios a él entonces antes de empezar a soltar ese corazón a enamorarte y enamorarte y enamorarte observa observa qué lugar ocupa Dios si no tiene a Dios en su corazón se cree Dios y si Dios no tiene suficiente importancia en su corazón quizás puede suceder otra cosa y es que te cree a ti Diosa y si te cree Diosa sales perdiendo tú vemos gracias a Dios por este encuentro vemos gracias a Dios por todas estas personas cerca de cuatrocientas cincuenta personas que se han conectado para seguir esta transmisión en vivo bendito sea Jesús vemos gracias a Dios porque estas mujeres prudentes existen y alguien pregunta aquí en este chat y esos hombres donde están entonces aquí termino yo diciendo mujeres súbanle la calidad a los hombres cuantas más mujeres sigan criterios como estos que acabamos de explicar cuantas más tú imagínate una sociedad donde la mayor parte de las mujeres siguen este criterio te aseguro que los hombres captarán el mensaje el respeto de la mujer empieza en el corazón de la mujer ahí empieza gracias gracias de nuevo gracias a cada uno de ustedes con gusto con cariño les ofrezco la bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén hasta la próxima por supuesto esto queda grabado lo vamos a publicar que Dios nos bendiga a todos y si no nos vemos antes de Navidad feliz Navidad en Cristo Jesús